Buenos días, mi nombre es Jason García Moreno. Buenos días, hoy les vamos a explicar qué es lúdica, qué es educación. Y mi nombre es Aitra, Alejandro González. Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Guerrero y les vamos a explicar lo que es lúdica, educación y pedagogía. Buenos días, mi nombre es Efraín Franqui. Queremos explicarles de una forma dinámica y lúdica lo que es los significados de la pedagogía, lúdica y educación. Buenos días, la pedagogía es el conjunto de saberes orientados hacia la educación. En pocas palabras, es enseñar a enseñar. El día de hoy vamos a enseñarte cómo calentar de forma adecuada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un trote muy corto, durado 5 minutos por mucho. Después de que hagas un calentamiento, tienes que estirar de forma adecuada. Primero desde la parte de los tobillos hacia arriba. Eso lo tienes que aplicar tanto para hacer un ejercicio como después de hacerlo. El estiramiento es muy importante. Esto no quiere decir que eso no lo dejes acá en el estudio. No puedes aplicar en tu casa. De esa forma aplicas la pedagogía. Entonces, de tarea, aplicar estos estiramientos y enseñar a tu familia cómo estirar. ¿Qué oprimos? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me hagan en clase? Sí. Y es que uno tiene que calentar antes de hacer ejercicio, que trotar, que hay que estirarse antes... Yo les voy a explicar lo que es la lúdica. La lúdica se trata de enseñar con diversas cosas como el teatro, la danza, el baile. Como para que se motive el alumno o la diferente manera de enseñar. Ya a continuación les vamos a dar un ejemplo. Gracias. Va a ser de concentración, entonces vamos a jugar el chico. Lo que yo hago es que los estiramientos y van a ser lo menos. ¿Son felices? Sí. ¡Pero, profe! ¡Pero, juegan! ¡Anda! ¡Uy! Ya que es la educación, la educación es el proceso de enseñar con las palabras. A continuación les voy a dar un ejemplo. Bueno, a continuación ya. Estas son las primeras tablas del siglo VI y V, por siglo Sácarra. Y pues ustedes van a averiguar quién fue el encargado de montarlas ahí. ¿Listo? Esa es la tarea.